Lleno de gente, lleno de chicos. Estuve ayer en el desfile que fue espectacular, una onda, una alegría, muchas familias. Está lindo que la gente venga a disfrutar, nada más con espíritu navideño. Ya estaban repartiendo ahí las cartitas para dejarle a Papá Nuevo el pedido de los regalos para los chicos. Re lindo, re lindo como está. Veo que está ya tempranito llegando mucha gente a disfrutarlo. Ojalá que venga muchos, muchos porteños o también gente que nos visita de otros lugares a visitar este parque navideño. Esperemos que estos días sea realmente un lugar de disfrute, de mucha convocatoria y de mucha familia como estamos viendo que llegan. Esta ciudad está muy linda y lo que queremos es que la gente la disfrute, que salga a la calle como ayer con el desfile navideño que estaba relleno de gente, como con los espectáculos culturales, el arte, el deporte en la calle. Queremos que la gente disfrute la ciudad cada vez más y bueno, con cosas como estas que además transmiten valores lindos, positivos, valor de paz. Estamos muy contentos con eso.